Muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Mi nombre es Baeza, bienvenidos a un nuevo vídeo y en el día de hoy vamos a hablar de nuevo de Luna Classic porque veo que estos dos últimos vídeos que he subido al canal han tenido bastante impacto, veo que hay mucha gente que está interesada en Luna Classic así que nada, vamos a volver a hablar otra vez de este token, de esta criptomoneda a ver qué está pasando exactamente con Terra Classic así que nada, quédate hasta el final del vídeo porque va a ser un vídeo muy interesante, vamos a ello antes de comenzar chicos, me ayudaría un montón de verdad que le dierais un buen like al vídeo que es gratis, no os cuesta nada que os suscribáis al canal de Youtube para no perderos ningún vídeo y activéis la campanita de notificaciones de verdad que esto me ayudaría muchísimo, ¿vale? así que nada, viendo hoy el precio de Luna Classic vemos que ha bajado un 14,74% bueno, esto es lógico ya que tenemos al precio de Bitcoin que ha caído bastante fuerte fijaros como ha caído desde los 20.000 más o menos, ha caído hasta los 18.000 y esto obviamente ha arrastrado a todo el mercado y entre ello ha arrastrado también a Luna Classic como estamos observando aquí, ¿vale? luego tenemos lo mismo con Luna 2.0, fijaros, Luna 2.0 que también ha caído un 12%, fijaros que caída aquí ha tenido más grande y bueno, la verdad que lo que está subiendo con bastante fuerza, con bastante fuerza, perdón es Luna Classic y Luna 2.0 pues prácticamente no tenemos ningún tipo de repercusión si nos fijamos en este último mes, fijaros que Luna Classic se estaba moviendo entre los 8.89 más o menos entre los 85 y ha subido hasta los 43, ¿vale? o sea que ha subido un montonazo, ha subido de 0.800 a 43.88 lo que ha subido bastante y fijaros la proyección que ha tenido en estos últimos días, ¿no? así que es verdad que en estos últimos 7 días sí que ha corregido un poco pero bueno, veremos a ver si consigue volver a subir bien, ¿qué está pasando con Luna Classic? básicamente lo que está pasando es que ha habido una nueva actualización donde van a incluir una quema de tokens cada vez que se haga alguna transacción con Luna Classic, ¿no? esto es una propuesta que se hizo por parte de la comunidad de Luna y esta propuesta pues al final se ha aprobado y se ha actualizado Luna Classic para que cada vez que hay una transacción haya quema de estos tokens, ¿no? además lo vemos aquí muy muy claro aquí hace unas semanas las acciones que había en circulación creo que era 6,5 billones de Lunas Classic y ya tenemos 6,1 billones de Lunas Classic por lo tanto se han quemado bastante de 6,5 a 6,1 lo puedes ver en vídeos anteriores como la quemas pues sí que se ha hecho efectiva y obviamente pues esto ha afectado de forma positiva al precio de Luna Classic, ¿no? por otro lado tenemos la noticia que salió hace unos días donde MEXC Global, bueno pues ha sacado un evento para apoyar esta quema de tokens, ¿no? dice para apoyar la propuesta del impuesto a la quema de la comunidad de Terra Classic Lung MEXC lanzará un evento de quema por tiempo limitado para las tarifas de comercio al contado de Luna Classic con USDT, ¿vale? aquí tenemos toda la información donde tenemos aquí las normas, ¿no? bueno dice para apoyar a la propuesta de la quema de la comunidad de Terra Classic MEXC lanzará un evento por tiempo limitado para las tarifas al contado de Luna de USDT y además también de Luna contra el par de USDT, ¿vale? aquí tenemos la fecha del periodo las normas muy sencillas de acuerdo con la propuesta la tarifa de negociación al contado de Luna Classic con USDT y Luna Classic con USDT se ajustará al 1,2% durante el periodo del evento es decir, cada vez que hagamos una transacción de Luna Classic con USDT o una transacción de Luna Classic con USDT esa comisión que nos va a cobrar el LChange bueno, pues el 1,2% de esa comisión se va a ir para la quema de tokens, ¿no? como ha sacado la nueva actualización de Luna Classic como digo, esto es una propuesta que estaba lanzando que estaba, pues sobre todo estaba hablando mucho la comunidad de Luna Classic de sacar esta propuesta y bueno, al final pues se ha actualizado Luna Classic con esta actualización de quema de tokens al final lo que se busca es intentar quitar Luna Classic de la circulación quitar acciones de la circulación, ¿vale? del Max Supply y la idea es, pues sobre todo, que el precio intente subir, ¿no? veremos a ver qué pasa estamos ahora mismo en un momento muy volátil fijaros aquí en Luna Classic vamos a poner ahí en gráfica diaria fijaros todo lo que ha subido ahora había una pequeña corrección fijaros Bitcoin como está cayendo ahora mismo pues está cayendo con fuerza veremos a ver si consigue, pues intentar atacar esta zona de aquí intentar buscar los 19.300 de nuevo que yo creo que es probable que vaya a buscar este precio y por lo tanto veremos a ver si Luna Classic pues intenta otra vez atacar máximos intentar llegar a los 45 como estaba antes como digo, hay muchísima volatilidad ahora mismo el mercado está bastante inestable Luna Classic se está comportando al contrario que el mercado debido, bueno, pues todas estas noticias que estamos teniendo así que veremos a ver hasta qué punto pues llega el precio de Luna Classic como digo, mucho cuidado con este tipo de monedas, ¿no? que actualmente hay una volatilidad brutal en este tipo de monedas como ahora mismo Luna Classic así que puede pasar cualquier cosa así que por favor lo que digo siempre, esto no es un consejo de inversión yo os traigo las noticias os cuento lo que está pasando con Luna Classic en este caso y que cada uno bajo su propia responsabilidad que tome la decisión que crea correcta, ¿vale chicos? así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy oye, si os ha gustado, de verdad me ayudaría un montón que le dierais un buen like, que no os cuesta nada suscribiros de verdad para no perderos ningún vídeo iré subiendo más noticias y activar la campanita de notificaciones si queréis que YouTube os notifique y por lo tanto, enteraros los primeros de las nuevas noticias que vayan saliendo así que nada chicos lo dicho muchas gracias por ver el vídeo y como siempre, pues nada que nos vemos en la siguiente hasta luego, chao ¡Gracias! 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 ¡Gracias!